Las lluvias nos han acompañado desde el mes de mayo. Vaya sorpresa que hemos tenido climas completamente diferentes y en tan poco tiempo. Lo importante es disfrutar. Recuerda que el agua son bendiciones, dicen que es abundancia. Además, por lo general siempre tenemos algo malo que decir del clima. Por eso, ¿qué tal si cambiamos ese chip y comenzamos siempre a decir algo bueno de él? Claro, como de todo, siempre hay que estarle buscando el lado amable a las cosas. Pero como hoy de tips, educación y formación ya hemos tenido bastante, ¿qué les parece si vamos pasando a la diversión? Claro que sí. Nuestro amigo Fernando Almeida siempre nos contagia con su energía y su buen humor. Hoy, desde las instalaciones de la FENADU y conviviendo con la sociedad duranguense. Miren lo que nos preparó para que no te cuenten. ¿Qué tal amigos de tu día, de su sección que no te cuenten? El día de hoy seguimos de fiesta. Estamos en este 452 aniversario de nuestra ciudad. Y bueno, vamos a conocer qué es lo más nuevo, lo más nuevo que tenemos aquí en la Feria Nacional Durango 2015. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir qué es lo más nuevo de la feria. Y bueno amigos, una de las atracciones más nuevas de la FENADU 2015 son los Happy Cards, o los carros felices. Y bueno, vamos a probar la experiencia de estos carros a ver qué tal nos va. Acompáñenme. ¡Esto está súper divertido! La verdad es muy recomendable Le ponemos un 10 Y si a ti te gusta la película de Frozen Hay un lugar muy especial para ti, pequeñín Donde podrás tomarte fotos con los personajes favoritos de esta película Elsa Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Analy, ¿cómo estás? Bien Oye, ¿qué te parece este espectáculo de Frozen? Las figuras Pues me parecen muy bien Cómo están y cómo las hicieron Y si hacemos un muñeco Y ahora nos encontramos en el Magic Show El espectáculo de Las Vegas Vamos a ver qué tal, ¿me acompañan? Adelante, vamos El espectáculo Magic Show está lleno de magia De música, de baile Y un sinfín de sorpresas que te encantarán Recomendable para toda la familia Amigos de que no te cuenten Estamos en una atracción más divertidísima La verdad Son los triciclos acuáticos A los que les gusta el agua La diversión sobre ruedas Es totalmente recomendable Ya no puedo ni respirar Está divertidísimo 100% recomendable para todos los niños Papás Abuelos Todos Todos Vengan a los triciclos acuáticos Que está al 100 Divertidísimo Amigos y finalmente Nos encontramos en una atracción muy interesante Escribe Escribano Vamos a formar palabras con estas letras Escribe Escribano es una atracción Donde podrás armar tu propia palabra Y junto a estas letras gigantes Tomarte las fotos que quieras Para obtener un grato recuerdo De la Feria Nacional de Urango 2015 Y es así como hemos llegado Al final de su sección Que no te cuenten Les hacemos la invitación Para que vengan a la FENADU 2015 A celebrar el 452 aniversario De nuestra ciudad Y por supuesto No se pierdan ninguna Ninguna de las atracciones Que tiene la FENADU preparada para ustedes Nos vemos en la siguiente sección Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Gracias.